DJ no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero pelear Porque tan fácil te va así Pa' que pensando solamente Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada se va Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Sí, yo soy así Hay noches que lloré Pero no lloré más Puede, no, por lo menos traté De no llamarte y no llamé Porque sin ti nada me sale bien No voy a llorar más Puro que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré Porque sin ti nada me sale bien Como las mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada se va Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Volando farfalle sulle lampadine Attratti come fosse la luce del sole Come me che tra miliardi di persone Vengo verso di te Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada se va Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual No vuelan mariposas No vuelan mariposas Y no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero pelear Porque tan fácil te va así O aquí pensando solo en ti Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti, no sé bailar La música no suena igual Oh, 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 oh Lo llamé, porque sin ti nada me sale bien No voy a llorar más, juro que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sale bien No quedan mariposas, ya no quedan rosas De esas que en verano veré jamás tú Y esta noche, na-na-na-na va a ser igual Bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual Volando farfalle sulle lampadine Atratte como si fuese la luce del sole Come me que tra miliardi de personas vengo verso de ti Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na-na-na-na va a ser igual Bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual